Y hey, que pasa gente hermosa, gente chula, y onda gente, culo hermoso y culo firme, como están, espero que estén muy, pero muy bien hermanos Y vamos empezando lo que viene siendo, después de terminar con el Origins, vamos a jugar el Odyssey, claro que si, y ya tenemos comprado el Valhalla Para cuando terminemos esto, el pinche Valhalla, ya tenemos que comprar, ya aprendimos del Origins como ir pasando las cosas Y yo me fui directo a la principal y luego tuvimos problemas, así que vamos a empezar a hacer la secundaria, osea vamos a hacer las secundarias que se puedan Todas las que se puedan, y ya después nos vamos a la principal, así que para que todo sea más, más relax A lo mejor en Youtube va a tardar un chinguísimo más esta madre en subirse, pero, se va a subir, se va a terminar subiendo, sí o sí Voy a tratar de ir subiendo, ya sin tantos cortes, porque pues son, son campañas, Anael, osea, no importan mucho los, de que, ah, ese efecto pa' que, pa' allá wey Porque son campañas, son, es una serie de campañas, no es una serie de, para pinche, no sé wey, bromear o hacer bromas Entonces, pues vamos a darle, ya tenemos el pinche cabello de guerrero perro, sobres Tiene falta el pinche Venezuela, le voy a marcar wey, le voy a marcar wey, le voy a marcar wey, es que el Venezuela, este wey tiene que verlo, tiene que verlo wey, tiene que verlo ¿Dónde está el pinche Venezuela wey? Lo voy a marcar wey, está, vamos a marcarle al Venezuela, que él me motiva, es de los que ahorita me estamos motivando un chingo a seguir con estas cosas Venezuela, come on, ey, ya es hora, jálate, ya es hora papi, venga, venga, que ya vamos a empezar el odyssey, el odyssey Ya, ¿qué pasó? Ya vamos a empezar el odyssey papi, jálate, jálate, te necesito Ya pasó aquí, no, 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 oye, está en vivo tú, todo lo que estás diciendo está en vivo eh Ya va wey, ya va, esperame un momentico Es que, que te jales al stream wey, te digo que andas en vivo wey, todos los que estás diciendo se escuchan Dale wey papi, te encuelgo ya para transmitir wey, sale, te amo Un beso a lolis, ey, que le mandes un beso a lolis wey Ay, no sé qué va a decir por el audio porque no lo estoy escuchando ¿Quién es? Es un seguidor que la neta es un buen pedo wey A ver, ya la había iniciado pero no vi nada de la historia porque nada más inicié para hacer pruebas de stream Así que, vamos allá hermanos, después de loriense Esto me emociona perros, me emociona Ahí vamos, ahí vamos Vamos a tratar de hablar lo menos posible en las cinemáticas Lo menos posible Estamos listos mi rey Rey Leónidas de Esparta Dime Dianekes Dianekes ¿Has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca La única vida que tuve el honor de conocer es la de soldado Me habría gustado ir de pesca con mi hijo Oye lolis, ahorita te tengo que decir algo ahora Ahora que me acuerdo Leónidas, somos Leónidas A ver qué nos depara el destino Somos Leónidas Yo pensé que, es que sí, como jugué el Valhalla, como la mitad Creí que íbamos a hacer esta de Cassandra Porque, bueno, en Valhalla sale Cassandra Cada paso dado en vuestra vida Os acercó a este momento Cada gota de sangre y sudor Cada lágrima, todo ello Os condujo al lugar en el que estamos ¿Se cortó el audio? Los persas Hola, hola Quieren esclavizarnos Pero tengo otra idea Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses Y vosotros, espartanos Por nuestros hijos Por nuestras hijas Por Esparta Que ahorita te voy a decir algo lolis Que me habías preguntado con texto de una foto Nada, un vato que madreamos en el En el Assassin's Creed Origins Y así quedó, güey, quedó bien gracioso, ¿no? Solo era un vato muerto del Origins Y ya ¡Pure Esparta! ¡Pure Esparta! ¡A su madre! Güey, ¿qué le tiró? Güey, como que pelean mejor, ¿no? ¡Oh, su madre! Es que son espartanos, güey Tienen que pelear mejor, claramente ¡Eh, eh, eh! ¡Espaldero! Y montoneros, ¿eh? Con una mano lo está, su madre Leónidas, era muy fuerte, ¿verdad? ¡Uy, gracias, Loli! Por esos cinco bitsazos O corazones, no sé qué sean Gracias ¡Ey, qué onda, Venezuela! ¿Cómo estás, hermano? Un beso en el nudo del Globo, hermano Te amo mucho, carnal Parecía un vato de la vida real ¡Neta! ¿Crees que era de la vida real? A ver, tres para usar en vestida, dice Ok Puedes un poco Con uno hago esto Ok Con dos hago esto ¡Ay, pendejo! ¡Uy! Con cuatro ¡Qué madre! ¿Qué presa hay allí, papi? ¡Furia sangrienta! ¿Cómo? Ok ¿Qué es esto? ¡Oh! No, no puedo hacer nada más ¡Ey, ey, ey! Tranquilo ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que ir por este, güey ¡Órale, perro! ¡Sáquese, que! ¡Sáquese, perro! ¡Órale, órale, órale! ¿Uro con quién? ¿Contra este otro, no? ¡Órale, cabrón! ¡Tanta, cuida, cabrón! Me siento poderoso aquí, eh Me siento muy poderoso ¡Puedo ir! Y nos vamos acercando a ellos con Con gran rapidez Ayudando a mis camaradas ¡Órale, perro! ¡Él, sáquese! ¡Órale! Y ahí está el objetivo final Vamos con el objetivo final ¿Cómo estás, mi rey? Andamos bien Parecía un bata de la vida real ¿Tú crees? ¿Qué pasó, Venezuela? Ey, no te dijeron nada Porque te marqué, Venezuela Ok, somos leónidas, ¿no? ¡Uy, no me ma... ¡Ay, cabrón! Si yo estaba mamadísimo Ese güey como está No, me tiré con él Vale No, mi hermano ¿Qué dice? Para esquivar, excelente A ver, perro, a ver Mantén para llegar más lejos Al esquivar Ah, ok ¡Órale, perro! A ver, a ver, a ver No, mi hermano Es que tú que... Para realizar Un ataque de ruptura Uy, güey Me va a matar, güey Ah, no Si mi vida es la otra Uy, me dio en mi madre Cruz ¿Quién es Kurus? Es Kurus Se llama ese güey Kurus Esparta no tiene rival Más assassins Sí, hermano ¿Qué pasó? No querías ya assassins Es que dije que iba a jugar Resident Pero luego vi que El DLC del Village Sale hasta octubre Por el veintitantos de octubre Entonces dije Vamos a jugar otro assassins Y ya después el Resident Es que yo creo que va a Resident Village Para darle la entrada al DLC Que va a salir Güey, mira ¿Para qué la armadura Si se penetra como mantequilla? Exactamente, güey Ahí está, güey Gerges conoce el paso Detrás de la montaña Uy, güey Ya vienen No, no es hora Porque Yo tengo pensado Jugar los otros Resident Después del Village Os tendrán rodeados Para darle entrada Somos espartanos Al Resident 4 Remake Espartanos Eso no significará nada Cuando Gerges elimine A vuestra estirpe de la Fagla Uy, papá Cállese Cállese Hoy Hoy está Más sangriento, ¿no? No olvidarán jamás Mañana Será el día Que recuerde Todo El mundo Siento que aquí le faltó Como efectos de audio, ¿no? ¿Será por el doblaje? Por fin Oye, está chido Está más sangriento Yo pensé que el Origins Era el más sangriento Después del Valhalla Pero parece que es Origins de Valhalla Y después Origins este Y después de Valhalla El libro El libro casi dio en el clavo Nunca he tenido tanta suerte Venga Dale caña Laila Seguro que podemos fiarnos A ver El libro puede Dale ya Esta es otra, ¿no? Esta es otra ¿O es la misma? Vamos a ella La doctora esta La de Blanco La de Blanco Es la misma que la otra compañera No me acuerdo de la otra compañera La verdad Tú, Venezuela Que sabes más ¿Quién es, güey? Pues, a lo loco He modificado algunas cosas Desde la última vez Esto de la tecnología Avanza una barbaridad Hoy en día Puedo subir la estimulación Al máximo De sincronización sensorial Si te apetece ¿La habrá salvado entonces Este, güey? El que nos vino a salvar Pesadilla ¿Lo jugamos en pesadilla? ¿Qué pedo? ¿Lo jugamos en pesadilla? ¿Lo probamos en pesadilla? ¡Vamos a probarlo en pesadilla! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Avísame si es demasiado intenso! ¡Que siempre puedo cambiar los ajustes más tarde! ¡De una pesadilla! ¡Vamos a modificar la cantidad de información Mientras estás en el ánimo ¡Modo guiado, obviamente! ¡Túzame toda la información que puedas! ¡No pienso meterme ahí dentro Sin una buena guía! ¡Será un placer! Puedes cambiar de opinión más tarde Una cosa, Leila Antes de empezar Si este libro dice la verdad Esta lanza Esta historia Lo cambiará Ah, esa lanza que tiene En una fuente poco fiable Historiador o no Este tipo escribía sobre objetos mágicos Y la voluntad de los dioses No es somero Heródoto es el primer historiador conocido Y en este texto Hay más verdad de la que crees ¿Se te ocurre una forma mejor De encontrar artefactos Isu Que confiando en alguien Que afirma haber conocido A un descendiente? Lo sé, pero Necesito que confíes en mí Puede que tengas razón Y que este libro Y esta lanza Sean un mojón Pero algo me dice Que no lo son Y no pienso dejar Que Abstergo lo averigüe antes Tienes razón Tampoco es que tengamos Mucho que perder Aunque tenemos un problemillo ¿Qué pasa? Este manuscrito Está hecho trizas Siendo benevolentes Y en la lanza Ha aparecido el ADN De dos individuos diferentes Habrá que escoger La hebra de ADN Que vamos a usar La decisión es tuya Obviamente Cassandra Papi Obviamente Cassandra Obviamente Cassandra Pues si aparece Cassandra 431 Que tengas suerte ahí dentro No quiero meterte presión Pero dependemos de ti Abstergo no se saldrá Con la suya Hola hermosa ¿Cómo estás preciosa? Bienvenida Los asesinos tendrán por fin La oportunidad de renacer Puedes hacerlo Y oye Victoria Lee el libro Contiene secretos Que yo sola no descifraré Una vez dentro Sí, mi capitana Zenu Isla de Cafelonia 431 antes de Cristo ¿Cómo se llamará esta águila ahora? Este no es Zenu Porque Zenu no era un águila Sí, no, si era un águila ¿Pero cómo se llamará esta? Me gusta, eh Hay más variedad de animales Creo Pareciera, pareciera No sé No estoy seguro Pero por lo que vemos ahí Acá Parece que hay más variedad de animales Parece Ok, barcos Barcos de vela Ok Ya vimos la estatua De un vato seguro famoso No sé quién sea Ya me lo dirás tú Y llegamos con Cassandra Mami Cassandra ¿Cómo estás? Hermosa Bueno, ya te veo Viejita Pero sí que es hermosa Hermosa Tiene que Tiene que tener Como sus 30, 40 ¿No? Eh, cara de mierda Baja aquí Eh, ¿a quién le has dicho Cara de mierda? El cíclope quiere decirte El cíclope Vamos a ser malos Dile a tu jefe Que se la meta Eh, eh, eh Las feministas van a ver esto Y se lo verán locas El cíclope dijo que te gusta Hacerte la dura Demuéstralo Acércate un poco Y lo comprobarás Ya deberías saberlo Ok El cíclope siempre se cobra las deudas Vas a aprender una lección Si el cíclope quiere enseñarme algo Que venga aquí él mismo Te las verás con el cíclope ¿Ah, sí? ¡Órale, perro! ¡Toma tu cíclope! ¡Ah, la madre! Me dio un madrasasazo ¡A ver, perro! ¡Nel! ¡Cuídese! ¡Órale! 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 ¡Órale, cabrón! Déjate venir ¡Déjate venir! ¡No, mijito! ¿Qué querí? ¿Qué querí? ¿Qué querí? ¿Pero qué querí ese hombre? ¿Qué querí? Esto pasa cada semana ¿Qué me cuentas, Valeria hermosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por el aviso ¿Qué te ha pasado? No es nada, Fibi Ya está todo solucionado El cíclope otra vez ¿Aún no ha aprendido la lección? Mmm, parece que no Por supuesto No te preves Los maté Avinarro Ícaro se llama Ícaro Ah, está bueno el nombre Ícaro, Ícaro ¿Es que Zeus También me daría Un águila Como hizo contigo, Casandra? Zeus Ahora aquí ¿Tiene que me dé una? Otra vez No Se lo pediría a Zeus Claro que sí Intentaré hablarle bien de ti Por fin Bueno ¿Qué te trae por aquí? Oh, casi me olvidaba Marcos Te anda buscando Ah, sí ¿Qué quiere ahora Donde hacen vinos, eh? Para lo que no sepan Ve, ya les dije Iré a buscarlo ¿Desde cuándo tiene Marcos un viñedo? ¿Cómo quieren que juegue esto, hermanos? Para los de YouTube Y para los de Twitch en este momento ¿Quieren que responda todo? Ta, 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 ta O que nos vayamos directo al grano Por de mientras Vamos a ponerle todo Tiene un viñedo Por la historia De ayer, creo Ah, perro Así que Marcos Miren las venas Que me debe dragmas Compra viñedos ¿Con mi dinero? No sé ¿Dónde hacía? ¿Dónde está la nueva Y bonita hacienda De Marcos? ¿Dónde? ¿Conoces la estatua de Zeus En el monte Enos? Ah, ese Zeus Bueno Supongo que le debo una visita Gracias, bebé Gracias, bebé ¿Qué? ¿Te doy la mano? Ah, quiere que le dé varo Si ya me robó comida Le diré a Marcos Que vas Ey, a cuál gracias Dame varo Oh, mi cabeza Les perdono la vida Ah, vamos a ser buenos Vamos a ser buenos Porque los asesinos De realidad eran buenos Fuera de aquí Nada más lo vamos a decir Van a ser buenos Vamos a ser buenos Decidle a ese tuerto Que si volvéis por aquí Le arrancaré el otro ojo Y se lo daré de comer A mi águila Veré a Marcos En cuanto me vista Excelente, excelente Vamos a interactuar Marcos sabía que le iría bien A la joven Casandra Pero no me veo Combatiendo a los matones Del cíclope con ella Marcos O sea No me cogerán sin armadura Dos veces seguidas Deben de haber unas escaleras ¿No? Vamos, chingados, sube O sea, sé que puede trepar, güey Pero me da curiosidad Mira, Kazan O sea, no creo que siempre Se la pase trepando, ¿no? Háblame Omusa Ay, mijito ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te metiste, hermano? ¿Dónde me metí yo, güey? ¿Dónde me metí yo? Oye, pero ¿por qué me quiere dar En mi madre Si no Literalmente me hice nada malo? Así es ¿Cómo pagáis mi clemencia? ¿No hice nada malo, güey? Ah, fue porque los dejé vivos A los cabrones Qué mal pedo No No, mi hermano No debieron, ¿eh? No debieron Pues entonces La lección es Que tengo que matarlos A todos, güey Y este güey Ya está con veneno, güey No, mi hermano ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer el pibe? ¿Contra quién se quiso enfrentar? El viñeto Tiene que ser este Ok Ahí estás Ok ¿Qué tal esta mamada hay aquí? Tefalonia Es fácil alejearse de los dioses Cuando las cosas se tuercen Ve al templo quemado Del pueblo de causos En el valle maldito de Bali Estoy en un montón de cenizas Humiantes Donde un devoto Abandonó su puesto Para comenzar nueva vida Como pirata Jefe Insisto No puedes hacerlo ¿Por qué? Es mi granja Planto donde quiero Aquí las uvas Se morirán Todas Tienes que olvidar Lo que sabes del pasado Amigo mío Juntos revolucionaremos La viticultura Créeme Algún día Te acordarás de esto Y... Échale coco, mijo Échale coco Ah, sí Pues sí Por si tú no sabes Hacer vino No puedes cultivar uvas Ni hacer vino Me gusta como hablan Las uvas salen de la viña Y de ahí sacas el vino No es tan sencillo Pues no me conoces Si te piensas Que no tengo un plan Marcos Siempre tiene un plan Pues págame Entonces tienes el dinero Que me debes Que si tengo el dinero Que te debo Pues claro Claro Bueno Ahora mismo no Se compró un viñedo Pero no Enseguida amiga mía Enseguida Pero quizá deberías Cobrarlo tú Hay un mercader En Sammy A mí no se me dan Muy bien estas cosas Ya lo sabes ¿Quieres que cobre Mi propia deuda? Te está esperando En Sammy amiga Es fácil ¿Quién es el mercader? Duris Ya lo conoces Es muy amable Me gusta como habla No sé por qué Duris ¿Duris? No puedes ser tan tonto Deja de darle dinero Duris Siempre me lo devuelve Después de amenazarlo Exacto Todos salimos ganando Duris consigue su dinero Yo mis intereses Y tú trabajo Favolonia es un lugar maravilloso ¿No? Quiero mis dragmas Será mejor que tenga mi dinero Marcos No querría tener que vender Tu viñedo Claro que lo hará Ah Y hay otro asunto Que quiero hablar contigo Pero después Ya estás hermano Pero me llevo un caballo Hace calor Y es un trecho muy largo Para ir a pie Por fin me dan el caballo Consideralo una inversión Marcos Todos salimos ganando Por supuesto amiga Elige el que quieras Este me gusta El de en medio El de en medio El de en medio me gusta A ver pero ¿Qué nos dice? Tienes mucho ojo Para los animales recios Amiga Ese caballo Sube los pasos montañosos Como una cabra Será lo mismo Yo creo que sea lo mismo ¿No? El de en medio Háblame de él Ah Es elegido A una belleza Amiga Ese caballo Es de Tesalia Los crían Por su valor O sea que es bonito Pero No es tan rápido ¿O qué? Me gusta el aspecto Del de la derecha Ah El macedonio Los crían para el combate Es un caballo De guerreros Ya me he decidido El de la izquierda El más rápido El más rápido El de la izquierda Una buena elección Pero esta raza En particular Tiene algunas rarezas Que puede que no conozcas No me gustaría Que te llevaras Un caballo poco digno Me gusta este ¿Estás segura? Porque Lo estoy Marcos Todo el mundo Sale ganando Sobre todo tú Has elegido Al gran Phobos Nunca me ha fallado ¿Será que siempre diga eso? Si elijo cualquier otro Fabricio se llama Fabricio Va Fabricio El Ovo Vamos a ponerle Ovo Vamos con Ovo Febe Ah Tora de salvarla Tantos nombres Se me olvida ¿Quién era quién? Durice es el que tenemos Que sacarle el varo ¿No? Vamos a hablar con este hombre Ah No me tengo ni que bajar ¿Sabes? No tienes muy buena cara Pero me bajé por pelón Creo que he hecho Enfadar a los dioses ¿Ah sí? ¿Por qué lo crees? Asesinato O irreverencia Ninguno Entonces Yo adoraba a Hermes En la cueva de Drogarati Ahí hay Hermes ¿Sabes? ¿En la cueva? Si les llevas Una ofrenda Te conceden deseos ¿Ah sí? Todo el mundo Les hace tributos Y les pide algo a cambio ¿Y tú qué le pediste? Aunque a mí No me ha concedido Ningún deseo Me estoy quedando Sin dinero Ni ofrendas Soy pobre Ya ves Algo he hecho mal No pues creer No conoces a Hermes Puede ser latino Pero hay muchos dioses En esas cuevas Todos piden Cosas diferentes Ve oírlos Tú misma Si lo haces Te daré Mi última ofrenda Necesito saber Si son reales O no A ver pues Vale No te preocupes Iré a ver Oh gracias Recuerda Ten cuidado Por donde pisas Mis dios Puede que estés Sollando terreno sagrado Eso ya lo veremos Ok ¿Lo hacemos ahorita? Primero vamos a hacerlo primero Que bueno Intentaré sorprender A esos malacres Hijo del huevo ¡Soltadme! Como no te calles Aprieto las cuerdas Apriétame la perra Febe No son bandidos ¿No? Bueno Y si me agacho Es mejor ¿No? ¿Cómo me agacho aquí? Ok Excelente Me gusta como asesina Wey Hierro Manzana roja Me gusta Que se mueve Más rápido Uy Le dimos en los huevos ¿No? Vente 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 Adiós Su madre Estás asesina Por naturaleza Wey Y a este Y a este Lo matamos Por arriba Un asesinato Aéreo O no era aéreo Era aéreo Pero no sé Qué pasó Ya voy Ya voy amiguita Pero antes Vamos a sacar esto Roba el tesoro Excelente Salud No crece de nada Te encuentras bien No ha estado mal La última vez Me pusieron una mordaza Para que dejase de morderles La última vez Bebeten Ten cuidado Estás sola Desde que tus Tus padres Padres murieron Estoy bien Te tengo a ti Y tú A Marcos Y a mí Somos familia ¿No? Me Me debes dinero Nada más trabajo Para Marcos Me va a terminar Traicionando Yo lo sé Tendrás que pegarme Más fuerte Perro Esa es Mirrina Esa es Esta Cassandra De chica ¿O qué? Sí, ¿no? Pareciera Creo No sé La verdad Te tengo Vamos Arriba Nicolau Sí, padre Joven Cassandra Sí, a huevo Los espartanos Se ponen en pie En cuanto caen Uy, está muy realista La piel, ¿no? Coge el bastón Sí tiene mejor calidad Que Que el Origins, ¿no? Separa las piernas Y eso que lo tengo en alto Nada más Soltado Se mantiene Es como la media En realidad Bien Bien Acércate Ya basta Nicolau El sol se está poniendo ¿Y si quién es? Se va a de cenar ¿No crees? ¿Qué cenaremos hoy? Hoy nos comeremos al bebé, Alexios Y va a ser todo un festín No, a él no Comedme a mí Soy más sabrosa Su madre Dulce como la miel Vamos, entra Se va a quemar el cordero Toma Llévatelo a dormir Puto loco A comerse un bebé Cassandra Ah, chingala ¿Llevo a dormir o me hablas? ¿O qué? Decídete Tú Eres mi mayor orgullo No lo olvides Traerás a esta familia La gloria Vamos Me agrada, me agrada Me agrada su papá Me agrada su familia Está bien Está bonita Está bonita Supongo que lo van a tener Matando, ¿no? A los dos Y solo va a quedar ahí Y el hermanito O hermanita Vale No lo sé Te preocupas O esta es febe No te preocupas bastante Si nos cuidamos Los unos a los otros Estaremos bien Por cierto Los rufianes dijeron Que te andes con cuidado ¿Que dijeron qué? Que el cíclope Había puesto precio A tu cabeza Talos el puño pétreo Te quiere muerta Talos el mercenario Siempre me pasa algo Espero que lo encuentres Antes que él a ti Es un miserable No hay pedo No hay pedo Me lo chingo A todos A todos Jaires 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 Adiós Talos el puño pétreo Justo lo que me faltaba hoy Otra nariz rota Voy a tener que hacer algo al respecto Te persiguen Los cazarecompensas como tal Son mercenarios hostiles Que te persiguirán Mientras ofrezca una recompensa por ti Normalmente las recompensas Se pueden saldar Pero el cíclope No acepta sobornos Mercenarios Usa el menú mercenarios Para consultar tu puesto En la clasificatoria Y la recompensa de cada rango Así como el estado De los puntos fuertes De los débiles Mercenarios y cazarecompensas Conocidos como tal Si es su mayor Es muy superior Procura evitarlo Hasta que subas de nivel Y puedas luchar Ok No manda Me estoy cagando Ay güey No me jodas Que ya me ponen Un pinche lobo De una güey Lobo nivel 5 eh Me mata de un golpe creo Y yo no le hago nada Como pueden ver No ya vámonos Yo vine a tomar una foto Y me meten a un pinche lobo Pasan de lanza No lo visto Lobito 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 Vete 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 Yo no más Quiero una foto Lobito Sube 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 No Pendejo No te mueras Ahí Listo Listo Listo